Una audiencia en el Ministerio de Trabajo por la paritaria de camioneros. En la audiencia no hubo acuerdo formal. Eso hizo que los Moyano confirmaran un paro nacional para el próximo lunes ante la falta de acuerdo. Sin embargo, esta es la información oficial, hubo negociaciones informales, siguieron conversando y podría llegar a haber un acuerdo hoy de un aumento del 107%. Te recuerdo, ellos en un principio pedían 131%. Este acuerdo intermedio y empresarios, la primera oferta que habían hecho era del 84%. Este acuerdo del 107% se pagaría en cuatro cuotas y también iría acompañado por un bono de 100.000 pesos. Las conversaciones después de la audiencia formal que quedó inconclusa, sin ningún acuerdo, fueron informales y hoy hay una reunión pautada para las 2 de la tarde donde podría finalmente haber una definición para frenar el paro nacional del lunes, que se quiere evitar cualquier tipo de medida de fuerza. En concreto, Hugo Moyano dijo, vamos a demostrarle a estos señores que con los trabajadores no se juega. Obviamente hay una frase en el medio de la negociación. Así que hoy, verdaderamente un día clave para ver si el lunes hay un paro de transportes o no.